Estamos aquí, estamos aquí, en este encuentro feliz, por ahí está mi hijo Fidel que me está acompañando, mi querida soy la Doña Juana, por aquí está Gladys, mi mamá se llama Kenia, doña Juana, mi madre suculenta, Kenia plantando con amor, aquí estamos, estamos aquí, esta es Gladys, en manos, mi jardincito feliz, casa y jardín, el sapo de Mell, el sapo de Mell, el sapo de Mell, un saludo de Mell, un saludo de Mell, un saludo de Mell, Encuentro de canales de YouTube. Tus amigas de República Dominicana, sapo hermano, te saludamos, te extrañamos, te mandamos un beso grande. ¿De dónde está el sapo de men? El sapo de men, el sapo de men, sapo de men, sapo de men, sapo hermano, sapo hermano, sapo hermano. Mi lady suelta el meléfono para que me saquen, voy a ver si mi lady suelta el meléfono para que me saquen. ¿Mi hijo la va a sacar? No te manda, no te manda, no te manda. Estamos todas, estamos todas felices, feliz, 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 tienes de encuentro. Doña Juana me trajo, plantando con amor en República Dominicana. Esto es una verdadera locura mis amigos, una verdadera locura. Todas estas youtubers celulares manos haciendo videos para nuestros canales. Amiga Mer, te saludo, aquí están los sapos, mira, aquí está el sapo. Mira, te lo muestro. Aquí estamos todas, un día inolvidable, inolvidable este encuentro de youtubers. Ahí está mi querida, mi lady, mi lady suculenta. Esto es algo inolvidable mis amores. ¡Venga, pase! ¡Vamos, venga, gola! ¿Aquí está con el ché? ¡Venga!